Pues ya es lunes, segundo y último día para el becatón, para que aprovechemos las ofertas educativas de 15 universidades que van desde la preparatoria, pasan por las licenciaturas, las ingenierías, las maestrías, hasta el doctorado. Esto se trata de que todos los chavos y todas las chavas que no pudieran entrar a una escuela pública puedan tener acceso con muy poco dinero a una escuela privada y que no trunquen sucesión, que no dejen de estudiar, que no se me amarguen, que no se me frustren, que vayan luchando por su educación y por Tabasco. Estamos aquí, todavía es tiempo, vamos a estar hasta las 5 de la tarde. Aquí en el parque Tomás Garrido Canabal, en esta explanada del Musevi, aquí están los representantes de cada universidad y explican cuántos tienen de descuento en las inscripciones, por ejemplo. Hay algunos que tienen el 100% de descuento. Hay quienes tienen el descuento en las mensualidades de las colegiaturas. Hay quienes tienen descuento en los trámites de titulación. Hay quienes tienen descuento, si se paga una sola vez, les queda prácticamente la mitad nada más del pago de la lista normal. Es decir, hay muchas ofertas y son más de 50 carreras que van desde Derecho, Medicina, Enfermería, Contabilidad, Ingeniería Petronera, Sistemas Computacionales, Contabilidad, muchas carreras en donde pueden estudiar, aparte de la preparatoria. Vénganse para acá, no lo duden, tienen la gran oportunidad de estar con ustedes, de ser profesionistas, de emprender una carrera universitaria que les va a dar mucha alegría, mucho bienestar a su familia y a ustedes jóvenes, a ustedes chamacas, chamacos de todos los 17 municipios de Tabasco. Aquí hay muchas, muchas opciones, acá les espero, vénganse, no lo duden, vengan para acá, aquí en Villahermosa.